¿Has? ¡Helica! ¡Ya está ahí! ¿Ahora te quiero encontrar otra? ¡Otro! 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 ¿Dónde está Juventina allá? ¿O qué? ¡No! ¡Carno, no es! ¿Dónde está Juventina? Vamos a encontrar un nombre a una mujer. Mira, aquí hay el... ¿Cómo se llama? ¿Vaizol y este...? ¿Dónde está? Allá era la de Azul y este, Jorge. Marisol y Jorge. ¿Dónde? Jorge, acá está ahí la... Aquí el señor de los lentes, arriba. Está aquí el señor de los lentes, aquí a un lado de él. Pero arriba de él. ¡Oh, sí, Jorge! Marisol, allá está. ¿Dónde? Junto a la de A para aquella. Allá arriba. ¡Oh, sí, Marisol! A ver, quién está ahí. Sí, anda a dar, nos da al salón. A ver, va uno. A ver, va uno. A ver, ¿mujer? ¿Dónde? Tres. Marisol, 10, 20. ¿Quién desde el indio? Un, cuatro. Cuatro. ¡Ay, Doterón! ¡Otro! ¡Ey! ¡Dotero! ¡Sí! ¡Cristian! ¡Anda, Dostia! ¡Dostia! 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 ¡Ay, ¿a quién más? ¡Dostia! 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 ¡Asturo, 12! ¡Dostia! 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 El viejo es este del área. ¿Cómo sabemos? ¡Dostia! ¡Dostia! ¿V Tier Hans? ¿Ese hermano de la tienen? Ya lateen. ¿Qué? ¿Ese hermano? ¿Ese es la que estaban más huiré. Nie los haraction. ¿Cuál? Esa es la, La Palita Morada. ¿Sabe aquí? Ya les halleche... ¡ yat a la facha de que todos... ...Han nie poquitos... ¡Ya la tienes! ¡Y ya la tenemos! ¿Quién es? En el baile esa tía, Cuando el quince se... ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Mario! 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 Yo también continuo a bajarme. ¡Mario! que es de la campanita del ladero, y hay un tratador para esa vaca blanca por ahí. ¡Ah! ¡La vaca! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Va!